Bueno, yo estoy como asesora dependiendo de acción social y colaboro con la dirección de la mujer también en el asesoramiento y bueno, trabajo para la gente, es un trabajo más bien de asesoramiento, hago una orientación, un acompañamiento, porque acá se reciben muchas denuncias por el tema de violencia, de violación, entonces, violación hacia, hablemos del niño, de la mujer, violencia contra los abuelos, o sea, todo tipo de violencia recibo yo acá. Atiendo generalmente de 5 a 15, 18 personas por día. A veces yo llego y ya hay gente que me está esperando. ¿Esa cantidad, digamos, de casos se dan en Güemes en cuanto a violencia? Sí, es increíble y a mí me sorprende para la población que es General Güemes, la cantidad de gente. Yo quiero explicar que acá yo atiendo no tan solo gente del municipio de General Güemes, sino atiendo gente del municipio de Camposanto y del Bordo, porque hago un contacto con la policía, tengo, a mí me gusta hacer buenas relaciones con el resto de las instituciones y entonces ellos me derivan casos que tienen y entonces los atiendo acá, sí, sí, y hago un seguimiento, un acompañamiento. Por ejemplo, el lunes y el martes yo estuve en tribunales, después estuve en la fiscalía de violencia de género, acompañando y empapándome de los expedientes, de las denuncias, interviniendo, o sea, ayudando a la fiscalía también. Así que... ¿Esto es para gente de escasos recursos o para cualquiera? Acá se atiende todo tipo de gente, de escasos recursos y de gente que puede asistir a un abogado y puede pagar, pero, viste, generalmente asisten a un lugar, bueno, gracias a la dirección de la mujer, entonces asisten ahí porque, bueno, es una dirección que se encarga de la mujer, de todas las problemáticas que tiene la mujer. Su contención, digamos. Exactamente, entonces, ya ahí la señora Milagro Cancino es la que me deriva el caso, y bueno, sí, conjuntamente actuamos. De hecho, ahora hay un curso que se hace mañana, que es la continuidad del primero que se hizo hace un viernes por medio, que son talleres de autoestima, de violencia de género, y mañana se hace en el centro cultural, hay una continuidad, es viernes por medio, y mañana se va a tocar el tema de la resiliencia y de la violencia de género. Se hace todo, ¿por qué? Porque se emprendió como una campaña, yo no lo digo a nivel municipal solamente, sino que a nivel nacional, el tema de la violencia de género está muy, la cantidad de casos es impresionante, entonces por eso lo que hacemos, cursos, talleres de concientización y de prevención.